Os cuento, esto es demasiado fuerte Como ya sabéis, hace varios días Eché a la niñera por robarme dinero aquí en casa Y desde que un día me habéis bombardeado Las redes sociales diciendo Que queréis que Silvia vuelva Pues hace un rato ha pasado esto ¿Alguien? ¿Está chillando alguien? Jolín, ¿no? Otra vez más fans y más fans y más fans ¿Ahora qué quieren? A ver, señora, por favor Que no chille, que no podemos salir absolutamente ¡No puede ser! ¿Qué haces aquí, Silvia? ¡No puedo, por favor, abrimí! Pero que me robaste dinero, que no te voy a volver a abrir Que no, pero malentendido, de verdad Hay que explicártelo Que malentendido, ni que malentendido, Silvia Que me robaste dinero y eso no se puede perdonar Que no, que te lo prometo que yo no fui Que no has sido tú, si yo te vi robar ese dinero Abril, Valeria Cállate, cállate, cállate Me cago en la maldita leche, esta maldita Verda de niñita Me cago en tu maldita madre Vamos a dejarla pasar ahora mismo, pero para que se calle la boca Venga, pasa, pasa, pasa Pero cállate, por favor, cállate Cállate, muy bien, por fin, sí Te vas a quedar aquí, para que no te vean los niños Sí, sí Y ya está, Silvia, tú aquí, eres una planta Toma, eres una planta Ya está, ahí, tú sentadita En fin, vale ¿Qué quieres, pesada? Eres muy pesada, tío Me robaste dinero en mi cara ¿Qué? ¿Qué fui? Has sido un malentendido, de verdad Yo no te robé Mira, Silvia, sí ¿Y mis ojos vieron una imagen que no era, no? Que yo no he sido, eres muy pesado, de verdad Créeme, eh Mira, Silvia, te deposito toda la confianza Te contrato como niñera Y encima me robas dinero, en serio Me cago en la maldita leche, Silvia Que no, que te vayas, tío, que no No, Natalia, Silvia se tiene que ir Pero, ¿qué dices? Silvia nos robó dinero, no es una persona de confianza Venga, por ahí Pero, ¿cómo te va a robar dinero? ¿Tú estás tú? ¿Cómo va a robar dinero? Natalia me conoce mejor que nadie Claro, es mi amiga Que no, Natalia, que no, que se tiene que ir Por ahí, venga, Silvia, ven aquí No, no, no Te vas tú solo por ahí Venga, Silvia, vámonos Venga Por favor, por favor, por favor Pero, ¿por qué hace esto, tío? Es que, no lo entiendo Es que le reviento a esta planta Que te reviento, que te reviento Que te reviento, que te reviento Que te reviento ¡Pum! De corazón, es que no lo entiendo Es que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo Vale, es que te tengo que poner al día Porque tengo un montón de cosas que contarte, ¿vale? Joder, tío, es que te he echado muchísimo de menos La puerta cerrada para la gente ¿Qué? A ver, que me estoy poniendo muy nerviosa ¿Es verdad que le has robado dinero a Arta? A ver, no, te lo prometo que no A ver, que yo te creo Porque eres mi amiga Te conozco hace un montón Y no creo que robes dinero Pero si Arta se ha puesto así Es que no, de verdad Soy un malentendido Pero como un malentendido Porque Arta es muy bueno Y para que luego diga eso de ti ¡Raca, raca, raca, raca! ¿Qué pasa? Necesito tu seria y maldita ayuda Dime, dime ¿Qué necesitas? Pues necesito un maldito consejo de amigo, ¿vale? Vale, vale, aparta Necesito un maldito consejo de amigo Aparta, aparta, que hago un mortal ¡No! ¡Súper mortal! Bueno, a ver, ¿qué me tienes que enseñar? Mira Aquí sale la verdad La verdad es que es del dinero Sí Mira, mira Está todo grabado Oye, Silvia, ya que la comida está tan buena Toma, besa arriba el salado en el espejo Y coge 100 euros para que mañana no saca la misma comida, ¿vale? Vale, pero ¿Altas quieres? Sí, sí, sí No hay problema, ¿no? Que no pongas No, no, no Pape 100 euros No, no, no Pape 100 euros Sí, coge lo que quieras Para servir Después podemos coger patatas y eso Sí, sí, sí Espera cogerla Voy, voy, voy Venga, está grabado, ¿no? Sí Adiós 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 Ha sido una Es que como no sabía Es que no te puedes fiar de ellos No te puedes fiar de ellos A ver, ¿qué te pasa? El caso es el siguiente Básicamente a la maldita niñera ¿Qué dices? Tienes que echarla ya de casa Ahí está el maldito punto La iba a echar Pero es que de repente a mi de Natalia en plan ¡Mía! No sé que no sé cuánto Tienes que hacerlo así No le puedo hacer eso a una maldita niñera Además es súper amiga de Natalia de repente ¿Cómo que súper amiga de Natalia? Pero es imposible Seguro que te dijeron que compraras algo Y te dieron la llave, ¿verdad? Es que como lo sabía Es que como lo sabía Tía, esto no puede quedar así Se lo tengo que decir a Arta A mí esto todo fue una trampa De verdad que yo no fui Ya, 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 ya ¡Ah! ¡Qué listos son! ¡Qué bien les he enseñado! Pero bueno Hay que hablar con Arta Sí Tienes que echarla sí o sí Porque como los niños se enteren de eso Se va a enfadar un montón toda la casa Ahí está la cosa Es que no quiero que los niños tampoco se enteren Que está aquí ahora mismo la niñera Porque es que me van a matar literalmente Bueno amiga mía Tu misión es muy importante Yo tengo otra Que es ir a discutirme con Arta Para que no te eche Así que ¿Me vas a dejar sola? No pasa nada No sobrevivirás Nuestros caminos te paran Y ahora ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uh! No sé si lo va a conseguir Estás muy jodido Pero de verdad ¡Eh! ¡Natalia! ¡Hola! ¡Madre de Dios se animó! ¡Natalia! ¡No, no, 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 no! Yo no estoy Yo no existe Yo no existe Yo no existe Natalia Ven aquí, ven Vas a pedirle perdón a Silvia ahora mismo ¿Cómo que perdona Silvia? Pero si la niñera se tiene que ir de casa ya ¿Pero qué dices? You're my best friend forever ¿Cómo que best friend Natalia? Ya verás Si no, no, no has tenido un maldito día ¡Eh! Que yo la conozco desde hace un año ¿Eh? Y ahí va a bailar con ella Sí, un año A lo mejor ella conoce muy bien a otra persona en esta casa Eh, ¿a qué te refieres? Bueno, ¿sabes qué? Me da igual Arta, te tengo que enseñar una cosa Y creo que le debes una disculpa a Silvia ¿Yo? ¡Me debe ella dinero! Mira, Arta Te voy a enseñar una cosa Que te va a cambiar todo tu pensamiento ¿Vale? Así que cállate Mira, chicos Ahí está Franela A ver cómo reacciona al verme otra vez Como sabéis tanto aquí Y como Franela Las chicas se pelean por conseguir una cita de Silvia Así que la liada es gorda Sobre todo porque Guilleme estaba en modo espiar ¿What? Hola, ¿qué soy? ¿Vos? ¿Vos de chica? Eh ¡Ay! ¡Silvia! Hola ¿Qué tal estás? ¿Qué? ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Pues se ha vuelto Ya, me cago en la maldita leche ¿Pero qué hacen? A ver, ¿qué me tienes que enseñar? Pues este vídeo en el cual Silvia Te está quitando el dinero Porque un A y lo ha provocado ¡Ay! ¡Maldito un A! ¡Maldito un A! ¡Maldito sea! ¡Maldito Tito! ¡Maldito Tito! Y tú criticando a mi amiga Como vuelvas a criticar a mi amiga Te dejo Que no es tan amiga tuya, Natalia ¿Y tú qué te haces? Eh, porque un pajarito me ha dicho cosas muy feas Pues a mí me ha dicho una serpiente otra ¿No te fastidia? Bueno, tranquila, Natalia Te llevarás una gran decepción Pero Arta no te había echado Sí, es que se creía que había robado dinero Y era una trampa de los niños Pero bueno, ahora Natalia ya se lo va a explicar Aunque yo confío en Natalia Pero no sé si Arta le va a creer Así que necesito tu ayuda No entiendo ¿Por qué están ahí hablando? Yo ya sabes que te puedo ayudar A lo que quieras, Silvia ¡Totos, totos! ¡Están pasando! Piensa que yo en esta casa soy como el rey Yo soy el ojo que lo ve todo Siempre lo digo ¿Qué? El que se entera de todo Me suele decir lo mismo Guille, eh Nah, pero Guille Piensa que Guille es un poquito pringado O sea, no lleva tanto tiempo como yo Pues ya está Tienes que decirle que yo no he robado nada A ver si a ti te creo, ¿ok? Esto no me gusta nada Tú tranquila, yo le convenzo perfectamente Esto es perfecto ¿Sabéis qué? Guille ir para allá ya Bueno, yo te pido que le vayáis a pedir ya Perdona Silvia, ¿vale? Porque esto es una vergüenza Que mi novio le haga esto a mi amiga, ¿vale? Las amigas más antes que los novios No lo sabía, no lo sabía No lo sabía, Natalia Pues venga ¿Ves qué estás tardando? ¿Dónde está? Pues arriba ¿Dónde va a estar? ¿Quién está hablando? Pues está hablando con Franela ¿Con Franela? ¡Corre, corre, corre! ¿Quién se entera de que Silvia está hablando gasolas con Franela? Y también este libro te lo puedes poner en plaza Sí, para que no te des ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo que qué pasa? Hola, Guille ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Que estaba aquí hablando con Silvia Nada, que le he regalado el nuevo libro de Arta, ¿no? Ah, sí, ¿no estabas hablando de mí con Silvia? Yo, claro que no Pero ¿de qué voy a hablar de ti? No, como he escuchado por ahí que era un pringao y no sé qué ¿What? ¿Yo? Sí Yo, no, no, no he dicho Guille Quítate la gorra para hablar conmigo, niñato Es que hace mucho calor, hace mucho sol Esto me tapa el sol, ¿sabes? No he dicho Guille ve, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué has dicho? He dicho ese de ahí que no ve ¿Has visto qué pringao? Este que se caga cuando vengo Madre mía, yo me voy ¡Corre, corre, corre! ¡Me cago! ¡Ahora, vencita la hecha, vencita los cuadros bien! ¡Suscribíos, pasapone, torne, con 22 millones! ¡Tuscribíos, pasapone, 22 millones! ¡Que todo lo mismo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Ves que se quiere ir? ¡Que no te soporta! Que va, hombre Mira, ven, Silvia Ven un momento conmigo, por favor Tranquila, tranquila Voy a hablar yo un segundo con él Que tenemos una cosa que hablar ¿Quién es de aquí? ¡Ahora venimos! Ven para aquí, me cago en la leche Madre mía, estos niños cada vez son más raros Espero que Guille no le haga nada franela Porque, madre mía, vaya dos Es que no sé por qué están tan insistentes conmigo Yo vengo aquí a hacer mi trabajo Y ya está, nada de chicos Uno que me regaló un libro Para taparme del sol Otro que dice que vengo por él Y la verdad es que ahora me he quedado pillada Porque es que son demasiado raros ¡Hala! ¡Que viene el dueño de aquí! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Silvia, Silvia, Silvia! ¿Dónde están Guille y Planera? ¿Dónde están Guille y Planera? Se han ido ¿Se han ido? Sí, sí, sí ¿Los dos juntos? Sí ¿Pero qué estarán haciendo? Nada, hombre, Silvia Nada Se estarán, pues eso Dando un abrazo ¿Cuándo? Seguro Parecía bastante picado No, hombre, no Que no está picada No te pienses esa cosa de nuestra casa Por supuesto que no Seguían muy bien Y que nada Simplemente, pues Te hacen bromas, ¿sabes? En plan ¿Colega? ¿Seguro? Sí, 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 de verdad Parecía muy real Pero bueno, vale No, hombre, no Es que Ha actuado muy bien Es que han ido a la escuela de Sí De interpretación de De esas, ¿sabes? Sí, sí, pues el enlace Sí, sí, sí Mucho, mucho, mucho En realidad Sabía que se iban a pelear muy fuerte ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Te parecía bonito lo que están haciendo, no? Yo Que no estoy haciendo nada Que yo, pero es que Tendría que entender a mí también Bro, que tú tienes a Andreyita ¿Qué? No, tío Si estás hablando con la Silvia Ahí fuera tú solo Ya, bueno Pero porque tú estás con Andrey Y yo pues no tengo a nadie ¡Me da igual, tío! ¡Me da igual! ¿Te das bomba, tío, o qué? Pues, pues Claro Pues sí Pues sí Quiero todo No, no, no No vas a volver a hacer nada con ella ¿A que no? Dilo Sí Dilo Pídeme por favor y perdón Pídeme perdón Max, Max Muérdeme, muérdeme Max Es mala gente ¿Has visto? Como estoy con Max Que es un superagente Pues me ha avisado De que estabas ahí Hablando con Silvia Y eso a mí no me gusta A Max tampoco Mira No nos gusta Vale, vale ¡Perdón! 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 No me voy a acercar nunca más a Silvia Te lo prometo Te lo prometo Sí, sí, tranquilo ¡Pare! 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 ¡Vete! ¡Vete! ¡Que no te cabe! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muy bien, Max! ¡Pica esa! ¡Muy bien! ¡Sí, tío! ¡Sí! Lo logramos Porque tú y yo ¡Somos los mejores! ¡Sí! Lo siento, Silvia No has sido tú Venga, vamos a darnos un pequeño abrazo ¡Vuelves a estar contratada! ¡Bienvenido, Silvia! ¡Sí! ¡Muy bien! Sigue siendo igual De incrédula Así, ¿no? Silvia Que es lo que no entiendes Que los niños Los niños Te lo van a empezar a liar ¿Qué es lo que no entiendes, Silvia? Madre mía Ya sé de quién han aprendido los niños ¿Vas a Day? ¿Sí o qué? Pues... ¿Limpias tú? ¡Limpio yo! Tranquila Que me he encontrado otra limpiadora Y ya está ¿Sabes? ¿Ya empezamos así? Venga No, Silvia, que no No, que no empezamos así, Silvia Tú no te preocupes Vale, vamos a empezar Una nueva etapa Nueva etapa, niños Ok, ok Me parece bien ¿Cómo se dice ahí en Andaluz? La nueva etapa La nueva etapa, aquí yo La nueva etapa, aquí yo ¡Hola, los flaminguitos! ¡Hola, los flaminguitos! ¡Hola, los flaminguitos! ¡Hola, los flaminguitos! ¡Hola! Vale, Silvia Pues vente conmigo Yo creo que... Creo que no es un serio programado con los niños Porque desde que te juguiste... ¡No paran de jugar! ¡Madre! ¡Y ya no juegan al Fortnite! ¿Para qué? ¡Juan al FIFA! ¡FIFA 24-25! De verdad es que no tienes súper mal el jugado ¡FIFA! 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 ¡Ah, me he educado! ¡Hostias! ¿Y eso? ¿Y esos bichos? ¿Qué es eso, Silvia? ¡Qué monas, sí! ¡No, qué monas, no! ¡Eso es gaviotas! ¡Gaviotas, gaviotas, gaviotas! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Está lo máximo, Jao! ¡No la gaviotas, Jao! ¡Hola, Killo! ¡Venga, Killo! ¡Dejate de gaviotas y... ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! Silvia, justamente los niños están aquí, ¿vale? Que están jugando al FIFA Por lo cual, ahora mismo no sé, tienes que venir de buenas vidas Good bye You know, you know? Ok, yo... Ok, ok, súper bueno You know, you know English? Yes Bueno, regulation Vamos a entrar ahora mismo y esto me recuerda al primer día que viniste, si, al primer día Te la sigues creyendo, Silvia, eres muy mala, eh Es que no me creo que tú me vayas a hacer eso Vamos, vamos para adentro, Julio ¡Sergio! 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 ¡Vamos, Sergio! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vale! ¡Nooo! ¡GEACHI! ¡Ahhh! ¡OSE, USE! ¡OSE, USE! ¡OSE, USE! ¿Me estamos ahí? Es verdad, es verdad ¡He muerto! ¡Venga! No, venga, tira, tira ¡Hala, hala! ¡Qué te va! No, tira, tira Tira No, lo tiramos afuera, va, vale ¿Por quégef si no ha hecho nada? Esta vez no te ha apagao la plate ni nada ¡Neeeeeeth! ¡Hombre, hay que daddy te va afagarte! ¡Te ha apagaste este chavoteo ¡Os tiramos por la ventana! ¡Nos tiramos jalitos! ¡Tres! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Que vaya pronto! ¡Que no! ¡Que no! ¡Cerny, tranquilo! ¡Cerny, tranquilo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! Ya, 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 ya. Vamos a tranquilizarnos. Vamos, 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 a ver. Escúchame, tú tranquila. La verdad es que Valeria y yo estamos muy felices de que hagan vuelto. ¡Sí! Porque así estamos las 3 y podemos ir de contras juntas. Y la verdad es que nosotros estamos llegando bastante bien. Sí, sí, entre los chicos, madre mía, me odian, ¿eh? Ya, con los chicos no se va a comer porque ya saben cómo son. Exacto. Yo creo que al final les vamos a caer bien. Sí, yo creo que al final va a caer súper de amigos. Difícil, pero... Espero. Porque está agotando, ¿eh? Pero bueno, por lo menos tenemos vosotras. Y qué guay. Podemos hacer un montón de planes, ¿eh? Claro. Pero tenemos que crear como un team. A ver. Un nombre, ¿no? Un nombre porque 3 es como, no sé, ¿cómo nos podemos llamar? SVA es que queda mal, ¿no? ¿Qué, chicos? ¿Estáis emocionados por qué ha vuelto la niñera o qué? No, tío. ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué ha vuelto? Eso, eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues, chicos, ha vuelto porque se ha hecho unos malditos liantes y unos malditos termos. Sí, pues... ¡Cállate! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Pues sí, le hice una trampa para que se pire porque es muy pesada. ¡Chicas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, faltabas tú! Estamos buscando un tip para ir todas de compras, hacer reunión de amigas... ¡Sí, sí! ¡Por fin! Claro, o sea, somos niñas y la niñera. Me estáis diciendo que os he estado aguantando todo este tiempo cuidándoos, ¿eh? Llevándoos a las uñas y llevándoos a sitios para que ahora me digáis que no contáis conmigo. Pues es que has venido un poco tarde. Claro, sí. Reformula la pregunta. ¿Voy a estar dentro del grupito, eh? No sé, puede ser que sí o no. ¡Muy bien! ¡Un abrazo del grupito! ¡Amigas! No, pero vas. Te voy a meter el bully por la oreja. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Vale, tranquilos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! Tío, es que no sé por qué Arte está siempre a favor de la niñera ahora. Tío, no. Tío, es que ahora de repente se pone a favor de la niñera, hace no sé qué. Parece que prefiere a la niñera antes que a nosotros. Vaya, parece que le gusta a la niñera y todo. ¿Veis? Es que los niños están totalmente, pero están chalados de la cabeza, pero al cien por cien. Ven. Te lo ju... Le gusta. Tengo una idea. ¿Qué idea? Ven por aquí. Mira lo que hay ahí. ¡Es muy de la niñera! ¡Bua! ¡Bua! ¡Eh! 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 Perdón, perdón, no lo puedo. He tenido un plan. La primera señal. ¿Qué son lo bueno? ¿Qué no tiene? Pero esta chica. Pero esta chica es tonta o algo, ¿no? Pero ¿por qué no tiene? ¡Que no tiene contra Silvia, mira! Pero ¿por qué no tiene contra Silvia, mira? Pero ¿por qué no tiene contra Silvia? ¡Ah! ¡Ah! Luego lo que vamos a hacer es crear una conversación falsa con su amiga diciéndole que me gusta Harta. Y luego eso se enseñamos a Natalia. ¡Oh! Ahí va a pasar cosas. Entonces... Me gusta la idea. ¡Harta! Le voy a echar porque si no pierdo Natalia. ¡Qué buena, tío! Entonces... Es buenísima, ¿eh? ¿Has visto yo mentalidad? Tengo muy lucha. Así que vamos a crear la conversación. Entra WhatsApp, entra WhatsApp. A ver... ¿A quién le hablamos? A esa, a la Iris esa. Iris. Iris, ¿no? Sí, a esa. Vale, vamos a ponerla. Hola, Iris. ¿Cómo te va? ¿Qué estás contestando? Ha dicho... ¡Bien! Te tengo que contar una cosa. Te tengo que contar una cosa muy importante. Espera. Dime. Dime. Dime, ha dicho dime. O sea... Vale, vale, va. Tú sabes que ahora estoy de niñera con los... con los niños de Harta. Vale, a ver qué dices, pero... Sí. Eh, pues dile. Me está empezando a gustar un poco Harta. Me está empezando a gustar un poco Harta. Pero no se lo digas a nadie. Dime, pero no se lo digas a nadie. Pero no se lo digas a nadie. Pero no se lo digas a nadie. Uh. Vale. Vale. Alguien dice, espera, espera, me está escribiendo. Ha dicho, ¿en serio? Sí. Digo, sí. Bueno, un poco no. Bastante. A ver, espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ha dicho que... que joder, porque si es estupe feo, ha dicho. A ver, no, o sea, a ver... Pero no gustó ser Harta, es guapísima. Oye, sí, mejor seguir en vez de decirse a Natalia y si se lo decimos directamente a Harta. Porque como se lo digamos a Natalia, a lo mejor deja a Harta y la ligamos un poco. Es verdad. Vale, pues entonces se lo vamos a enseñar a Harta. Vale, vale, vamos a enseñárselo. ¡Corre! ¡Corre! De verdad, mi corazón, cómo me gusta este pedazo de unicornio tope de guapo. Es que mirarlo, está súper mega chulo. O sea, hecha agua y todo. ¡Harta, harta, harta! ¡Hala, Sergio! Tenemos una cosa muy importante, tenemos el móvil de Silvia. ¿Cómo haces el móvil de Silvia? Sí. Madre mía, te lo ponemos hermosa. ¿Le habéis robado el teléfono? Sí. No, se le ha dejado en la gaming. No, sí. No, pero es porque una chica... No, no, no le hemos robado. Solo te digo que entres en el móvil de Silvia y entres a la conversación de Iris. A ver, si yo no voy a entrar a ningún tipo de teléfono, no voy a entrar. Que no, que no, tío, que no, que me da igual, que es la privacidad de Silvia. ¡Harta, por favor! ¡Harta, por favor! Es la privacidad de Silvia. ¡Harta, me da igual, por favor! Se lo pedimos. Por favor, toma, por favor. Vale, escúchame, pero aquí no lo voy a hacer porque Silvia me va a pillar, ¿vale? No, pero... No, que no pases rápido. Iris, ¿no? Iris. Tengo que entrar a Iris. Pero este tiene contraseña. ¿Que no tiene contraseña, en serio? No tiene contraseña. Madre mía. Bueno, que ahora es aquí, ¿vale, chicos? Me voy a esconder. No tengo ni idea de qué quieren los malditos niños. ¿Para qué quieren que entre al maldito teléfono de Silvia? Sé que esto está bastante, pero que bastante mal porque es la privacidad de Silvia. Y que como me pille, se lía parda. Pero si los niños dicen que es algo tocho, a lo mejor es verdad. Que no esté Silvia por aquí. Rápido, 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 ¿vale? Me voy ahora mismo super mega ultra rápido a mi cuarto porque es que no puedo jugarme aquí. Esto lo veo en la talla, chavales. Pasa, pasa, pasa. Bueno, voy a leer ahora mismo la situación y esto no me está haciendo absolutamente nada de gracia, ¿eh? O sea, ahora mismo estoy super nervioso. A ver. Me cago en la patita. Le eche. ¡Le gusto a Silvia! Por favor, ponedme en los comentarios qué es lo que debería hacer. Confío en vosotros. Leeré todos los mensajes. Gracias. La mafia rusa. Vive al máximo. Somos lo más. Vive al máximo. Vive al máximo.